Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta Con el gusto de saludarles, estamos en Oaxaca en la Mira Y mira, pues bueno, ya se fue junio y viene julio y viene para el estado de Oaxaca Pues que la guetza, pero que también algunos cambios, en fin, muchas cosas, ¿no? En el proceso de este México nuestro Pero aquí estamos en Oaxaca, en la Mira, nuestras tres plataformas informativas Regeneracionpluralidad.com.mx, Mujeres.com y SMC Noticias Y como todos los lunes, a las seis de la tarde, con todos ustedes Ustedes ya lo están viendo en cámara Ahorita me daré el honor y el lujo de presentarlo Pero antes, permítanme saludar, como todos los lunes A mi querido amigo y hermano, Raúl Castilla Raúl Gracias, Cornelio Gracias, que gusto Y de la misma manera, a mi querido hermano y maestro del periodismo Alfredo Martínez de Aguilar Hermanito Con el gusto de siempre Perfecto Y como yo les comentaba Pues ya ustedes lo están viendo desde un inicio en cuadro Pero tengo el honor de presentarles A un extraordinario amigo Y aparte de ello, que hoy nos trae un tema interesantísimo Pues podríamos decir que es una cuestión muy loable de su pensar De su escribir Y sobre todo, quiero saludar a Eduardo Puso saludarte, Eduardo Gracias, muy amable Y ustedes ya también lo están viendo Ya se los presentaré más de cerca Este extraordinario libro que él ha escrito Que es una recopilación de artículos que él ha publicado Y aparte otros asuntillos por ahí Y que el título de este libro es Choro Maríador Dice Puro Choro Maríador México en tiempos de la 4T O sea, del 18 para la fecha, ¿no? Este, puro Choro Maríador Y por supuesto, como les decía ¿Quién es el autor? Eduardo de Jesús Castellanos Hernández Quien hoy está con nosotros Y como todos los lunes Y como todos en Oaxaca en la mira Aquí está, mira, ¿eh? Este es, puro Choro Maríador Tendrá algo de verdad Pues bueno, es cuestión de que él nos los comente Allí es de que, mi querido hermano Raúl Tú eres el que, como siempre, inicia Hoy este, bla, 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 bla De puro Choro Maríador Eduardo Oye, no, antes que nada Darle la bienvenida a Eduardo Yo quisiera empezar por un tema, Eduardo Creo que es muy importante Porque yo creo que en los orígenes y en la vida Siempre es muy conveniente Hacer un recuento histórico de quién eres Y Eduardo Jesús Castellanos Hernández Es oaxaqueño Distinguido Ilustre Sin duda Además Amigo hermano Él es Hasta Hasta la preparatoria Así lo entiendo Estudió en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca Y después por razones de vida Por razones de De trabajo Incluso Por razones De circunstancias En muchos sentidos Se fue a la Ciudad de México Donde Estudió Derecho Si lo entiendo Bueno, no, así lo entiendo Así fue Pero hay que reconocerle Un tema Algo importante Lo hizo con su propio esfuerzo Yo recuerdo que Desde que llegó a México Él empezó a trabajar Se independizó En diferentes actividades Obviamente Los padres lo ayudaban Lo apoyaban Tenía en México Familia que era muy destacada En algunos medios Sobre todo en el medio jurídico Y que siempre estuvo cerca No estuvo solo en el afecto Así lo entiendo yo Pero Sí En lo personal Él fue un hombre De mucho trabajo Yo lo recuerdo Recuerdo los trabajos Que tenía uno En Radio Triunfadora Ahí Ahí Trabajaba como Medio administrador Medio editor Medio Medio chalán Medio todo Y después Estuvo Fíjense En Editorial Meridiano Allá por La Llorieta de Etiopía Cuando se apunta Universidad Con Con este Con varias calles Y Él era el responsable De la distribución Y del almacén Tenían toda una casa Los supermachos Que eran Los que se editaban Yo aprendí a leer Más Los supermachos Cuando los visitaba Porque siempre Me tenía ahí Toda una colección De números X, Z, Y Y evidentemente Eso es muy respetable ¿No? Y digo ¿Por qué? ¿Por qué? Soy el que Comento En sus comentarios Y se preguntarán ¿Por qué? ¿Por qué tengo Con precisión Porque eres su hermano? Pues porque Tengo el honor De ser su hermano Claro Aunque él es el intelectual De la familia También mis otros hermanos Pero En fin Y luego ya Terminando su carrera De abogado Se dedicó también En gran medida Al tema Del estudio Él es egresado Del INAP Así es ¿Verdad? Lo hiciste Una maestría Después se fue a Francia A hacer un doctorado Un doctorado También Posteriormente En tiempos más recientes Hizo otro doctorado Y siempre ha sido Un estudioso Ha publicado Es un analista Investigador ¿Tienes publicados Cuántos libros Eduardo? Ya perdí la cuenta Pero yo creo que Deben ser Míos Solamente Unos 20 Y en Cuautoría En Cuautoría Y colectivos Deben ser otros 20 o 30 Y de coordinación Y de coordinación En la época En que estuve En la estrellada De gobernación Y tuve a mi cargo La obra de Estudiar jurídica De la Secretaría Publicamos 500 títulos En un millón De ejemplares Físicos Pero además Con distribución En internet Y con una Con una visita A la página De orden jurídico De un nuevo millón De visitas Cada mes Y además También participaste En la enciclopedia Parlamentaria Que dedicó El Congreso Bueno La Cámara De Diputados Gracias al diputado Jorge Moreno Collado Que en esa época Era presidente Del comité editorial De la Cámara De Diputados Y que él tuvo la idea De echar a andar La enciclopedia Parlamentaria De México De haber sido En la 55 No, en la 56 O en la 57 Legislatura Creo que era En la 56 Legislatura Del Congreso Él era Diputado Presidente Del comité editorial Bueno, en la 56 Porque en esa Yo era diputado Jorge Moreno Collado Era Y entonces Él tuvo La gentileza De invitarme A participar En la enciclopedia Y Había una paradoja Aunque era La enciclopedia Parlamentaria De México No abordaba El tema De cómo Se elegía A los diputados Y de los 27 tomos Que al final De cuentas Tuvo la enciclopedia Estaban ya 25 tomos Terminados Y cuando Conoce Mi investigación Sobre sistemas Legislación Y resultados Electorales El diputado Moreno Collado De inmediato Le pide A la directora Del centro Tamayo Que era Doña Marta López Portillo de Tamayo Y quien me había Acogido Y me había dado La oportunidad De este proyecto De investigación En materia Electoral Y le compra La Cámara De Diputados Le compra Al centro Tamayo La edición De estos libros Que en el centro Tamayo Fueron Tres tomos De la colección Formas de gobierno Y sistemas electorales En México Y un libro Posterior Sobre las reformas De 1996 Del presidente Sedicho En la época Del presidente Sedicho Y eso es lo que quedó En dos tomos De la enciclopedia Parlamentar Como verán El señor Si tiene Tiene obra Publicada Y obra Y obra De investigación Y además Como él viendo Apunta También Ha tenido la oportunidad De participar En el sector Público Particularmente Como director General de compilación Y consulta Del orden jurídico Nacional En las tres Gobernación Y creo que también Tuviste algo que ver Con el mes Del testamento Bueno Uno de los proyectos Que en esa época Le tocó a mi oficina Echar a andar Fue La política Pública De fomento De la cultura De la legalidad A población abierta Uno de los temas Fue Además de la compilación Jurídica nacional A la que ya me referí Y de la obra Y de la obra jurídica A la que también Ya me referí Fue Registro Nacional De aviso De testamento Y Registro Nacional De aviso De poderes notariales O sea que De alguna manera No lo Él no lo dice Así tan explícitamente Pero Sí hay que reconocer Que en gran medida Este tema del mes Del testamento Que a mí me parece Que es uno importante Porque En este país No hay una cultura Testamentaria Lo que creo que Lo menos nos preocupa Es hacer el testamento Mexicano Que deberíamos Cambiar De verlo En gran medida Es una iniciativa De Eduardo Pero bueno Podríamos a seguir Hablando mucho más De su trayectoria Personal Sí me parece Que era importante En este inicio Hacer una recapitulación Sobre todo Para que Ahora que Entremos Al detalle Sepan De quién En ese contexto Él ha desarrollado Toda una actividad De investigación De propuestas Y de análisis Y tiene sus puntos De vista Claro Como Suele suceder Hasta en las familias Hay ocasiones En las que No coincidimos Claro Pero respetamos Por supuesto La forma de pensar De ver Y de analizar Sobre todo Cuando se tiene Una formación Tan sólida Conoble de Eduardo Él publica En diferentes medios Ha sido además Catedrático Ya no quisiera Yo seguir agregando Pero le gusta Mucho escribir Sí Entonces Hace artículos Y en particular Este libro Es una Recopilación De muchos De sus planteamientos Que ha hecho públicamente Porque si ustedes Analizan El índice La verdad Que es un índice Verdaderamente ¿Cómo diría yo? Prolífico Claro Viene desde Votar o no votar Ahí el dilema Es decir Son Voy a decir Más de 100 No 300 de fracción 369 Páginas Páginas Y son 52 más o menos 52 Artículos Textos Que publica Por ejemplo El nuevo plan de estudios Sin plan Kissinger Mao O AMLO Investigación Ideológica Y Propaganda La reina muerta Viva el rey Estoy casi El plan B Y el plan C Estoy tomando nombres A puro azar La tragedia En la selección De consejeros Del INE Crónica De una denuncia Contra el abuso Del poder Presidigitación De la justicia electoral El ocultamiento La trampa La burla Y la mentira En el asunto Del INE Que ha sido Uno de los últimos temas Que Eduardo ha tocado Porque además Él ha participado Como aspirante A consejero Yo siempre le he dicho No vas a pasar Hombre Por favor Pero bueno Él cree Y tiene La formación De respeto A la norma Y bueno A veces no suele suceder Tan puntualmente La tremenda corte El monopolio El monopolio Ah no Ni monopolio Ni desregulación En materia De la iniciativa presidencial En materia De reforma electoral Por un buen gobierno La democracia representativa Aquí está el libro La verdad La verdad Se los recomiendo Y aunque este no es un programa De promoción Comercial Comercial Pero ¿Dónde se puede adquirir Eduardo? En internet En Amazon Es la única forma Es un libro impreso Es muy interesante Porque además Es una forma De comercialización Ya moderna Es Amazon La punta de lancha Distribuidora de todo ¿Sí? Hay tres libros Puedes comprar hasta armas Hay dos libros míos Anteriores Publicados por Amazon Pero son libros digitales Sí, claro En cambio Este es el primer libro Impreso Que vende Amazon Lo compra uno Por internet Y cinco días después Llega el ejemplar Impreso ¿Sí? A la casa de uno A la oficina Se paga con tarjeta de crédito Como cualquiera De las compras Que hace uno por internet En línea En línea Compró uno el libro Y después le llega A los cinco días Le llega uno El ejemplar Impreso Impreso Empastado Tal como lo están viendo aquí Muy bien Alfredo Abogado del diablo ¿Qué piensa? No, lo soy yo Muy bien A ver Vayamos por metodología De lo general A lo particular ¿Por qué el título Puro choro Mareador México en tiempos De la 4D? En lo personal Coincido En gran parte De tus puntos de vista Y en lo personal Lo entiendo Pero No estamos Conversando Para nosotros Sino para nuestros amigos Hermanos Paisanos Televidentes Y es importante Analizar El leitmotiv Del título Bueno Yo quiero Iniciar esta conversación Agradeciéndole mucho Este título La idea De este título Al señor presidente De la república Andrés Manuel López Obrador Porque en realidad El título Es un mérito De él Porque recordarán Ustedes Que cuando vino El debate Con Entre La universidad Nacional Autónoma De México Y el presidente De la república Que se pone los guantes Con todo aquel Que se le ponga En frente Y que no coincida Al 100% Con sus planteamientos Entonces Él se refirió A los argumentos Que dio El rector De la universidad Nacional Autónoma De México Institución De la que yo soy Egresado Y de la que he sido No solamente Profesor En el posgrado En la facultad De derechos Sino también Investigador En el instituto De investigaciones Jurídicas De la UNAM El presidente López Obrador Dijo que lo que Estaba diciendo El rector Era puro Choro Mareador Por cierto El presidente También es egresado De la UNAM Él es Él asistió Y estuvo Inscrito Durante 15 años En la facultad De ciencias Políticas De administración Pública Yo he sido Profesor Del posgrado En la facultad De ciencias Políticas Y administración Pública Tanto en el posgrado En ciencias Políticas Como en Derecho Como en Derecho Y este Nada más que yo Sí fui a la escuela Yo sí hice Mis posgrados Yo sí Escribí los libros No me los escribieron Los que publico Con mi nombre Yo los escribo Yo los mecanografío Yo no tengo secretario No es choromareador Lo mío No es choromareador Lo mío es Lo que yo tecleo Todas las semanas Antes de enviar A la redacción Tanto de la revista Mujeres Shaik Como de la revista Regeneración Pluralidad Llevarme Mandar mis artículos Pero además Esta colección De artículos La mayor parte Son los de Mujeres Shaik Y los de Regeneración Pluralidad Pero también Hay otras dos revistas Donde hay Algunos artículos Publicados Que son La revista Foro Jurídico De la Asociación Nacional De doctores En Derecho Que preside Mi amigo Elías Huerta Fijas Y El de La revista Politólogos Y administradores Públicos Que dirige Mi amigo El doctor También Pero de ciencia Política Diteos Domínguez Y que Agrupa Una A doctores En Derecho Y la otra A doctores En Ciencia Política Y Administración Pública Y entonces Pues todo lo que Lo que está aquí En este choro Mareador Que de veras Es bastante Mareador Porque Trata de Explicar Lo que Está sucediendo En el país Y viéndolo Desde una Perspectiva No solamente Jurídica Sino Una Perspectiva Multi E inter Y transdisciplinaria Transdisciplinaria Derivado de mi Formación escolar Porque como decía Raúl Yo soy licenciado En Derecho En principio Pero tengo una Maestría En Administración De Empresas Inicié la maestría En Administración Pública Pero fue cuando Obtuve mi beca De Conacyt Para irme a estudiar Con mi familia A Francia Y ahí Estudié Y cursé Y obtuve El doctorado En Ciencia Política Que debo decirle Por si alguien Que nos esté Escuchando Es dueño De alguna universidad Y me quiere invitar A dar clases Pues tengo Tengo mis estudios Revalidados En México Y tengo la célula Profesional Correspondiente Podemos hablar de eso Porque un día Un día por cierto Que participé Yo siempre Lo acaba de decir Ya Raúl Yo soy un observador Participante Sé que si yo Participo En un proceso De selección De consejeros Electorales O de Magistrados Electorales Ningún partido Político Va a apostar Por Eduardo Castellanos Porque yo no voy A ir A hacerle la chamba A ningún partido Político Ni en el Consejo General del INE Ni en la sala Superior Del Tribunal Electoral Que es donde He participado Y he comparecido En Cámara de Diputados Algunas veces En la Suprema Corte De Justicia Otras ocasiones Y sé que nadie Me va a dar Esa oportunidad Voy como Observador Participante Para poder después Dar el testimonio De alguien Que estuvo dentro Que conoció Las entrañas Del monstruo Y que viene a platicar Cómo se cuecen Las habas De las prácticas Viciosas Sin duda Vayamos Lalo Algo que es muy Importante también Un anhelo De los pueblos Del mundo Y particularmente De México En América Latina Es la normalidad Democrática Que lamentablemente Hasta ahora No ha ido Más allá De la simple Alternancia En la presidencia De la república Es decir Se le ha querido Llamar Transición Pero pues No lo es De todo Sino simple Alternancia Presidencial ¿Qué falta? ¿Qué necesitamos Hacer Los 60 O más Millones De Ciudadanos Mexicanos Que no Votaron Por Morena Ni por el Presidente Manuel López Obrador La pregunta Es muy interesante Alfredo Y te la agradezco Y la respuesta Es muy compleja ¿Qué falta? Me voy por lo fácil Si ustedes me permiten Debe haber sido En el año 1996 O 1997 Gracias de nuevo Al Centro Tamayo Que lleva el nombre De un oaxaqueño Muy destacado El ingeniero Jorge L. Tamayo Y que dirigió Fundó Y dirigió Su esposa Doña Marta López Portillo De Tamayo Ya No, era prima Era prima De don José López Portillo Y Doña Marta Fue Ya lo dije Quien me permite Este proyecto De investigación Sobre materia electoral Y publico En esa época Entre otros libros Además de los que ya mencioné Que están en la enciclopedia Por la materia de México Un libro Que publica Desde entonces Editorial Trillas Y que publica Y he sacado Nuevas ediciones Lo he actualizado Que es Nuevo Derecho Electoral Mexicano Uno de los primeros libros Que publicó Trillas Como editorial De libros de texto Fue en la geografía de México En derecho Utilizan como libro De texto Para la parte básica Del derecho Electoral Ese libro Y ese libro Lo escribí en 96 97 Salió Desde entonces Está publicado Y va siendo reeditado Frecuentemente Constantemente Pero Y lo voy actualizando Pero Desde ese Desde entonces Hace que Hace 27 28 años Digo Lo mismo que digo Pero ahora lo digo Con mayor énfasis Pero está escrito En ese libro De que Jamás Habrá Democracia Electoral Auténtica En nuestro país Mientras No haya Democracia Al interior De los partidos Políticos Nacionales Y locales Como lo digo Yo en mis artículos En este libro Y los artículos Que sigo publicando Mientras los directores De las revistas Que me acogen Me sigan Dando la hospitalidad De 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 sus páginas En este país Desde que se inició El país Primer como imperio Y después Como Como república República federal En una época República centralista En otra época Después federal De nuevo Y luego Bien centralizada La república federal Como estamos ahorita Sobre todo En la materia electoral El hecho es que Siempre ha habido elecciones Siempre ha habido elecciones Pero siempre Las elecciones Han sido De a mentiritas Y entonces Todos los mexicanos Hemos estado muy contentos Porque nuestras elecciones Son De a mentiritas Y Cuando empezaron A ser De a de veras Vino la alternancia Política Partidista Y entonces Es un partido Político Que llevaba 70 años En el poder Y donde Pues priistas Muy aguerridos Habían dicho Que solo saldrían Del poder Por las armas Porque por las armas Habían llegado Lo cual es falso Esa es otra mentira Porque los priistas Haya una Las elecciones Y el destapador Y el destapador De las corcholatas Fue él Y el que va A destapar A la corcholata Ganadora Es él El presidente De la república Trató Trató de hacerlo Y del director De la tercera Plataforma Está aquí Presente Con nosotros Yo les digo Si a ustedes Les gusta Y les divierte La política No que No que se sientan Comprometidos Con un partido Político Con un personaje Político Sino que quieran Verlo así De lejecitos Como analizándolo Como criticándolo Con absoluta libertad Este libro Les va a ser muy De ti Se van a distraer Mucho Se van a divertir Mucho Y vamos a reír Mucho Y se van a reír Mucho Yo diría una cosa Que En lo que está Comenzando Eduardo Evidentemente Para un escritor Un analista Un politólogo Lo que es Es decir El utilizar la ironía Por ejemplo Las metáforas Es algo Es algo muy atractivo Es un gran recurso Es un gran recurso ¿No? Es decir La analogía El criticar Genéricamente Y sobre todo El que las actitudes En todo caso De quienes ejercen El poder También sean motivo Del análisis En ese contexto Así es Porque Eso es válido Cuando tú dices Todos los partidos No hay democracia Pues sí Creo que eso En estricto sentido En estricto sentido Es una realidad Sin embargo También habría No sé ¿Tú qué opinas Eduardo? Pero a veces Hay que tratar De intentar Creo yo Y eso es lo que Creo que en ese También en este país No hemos todavía Alcanzado Hacer En que coincidan Las realidades Con las teorías Y con Sobre todo Los anhelos En muchos sentidos En este caso Democráticos Claro Es decir Porque evidentemente Aún en el contexto De los aspectos negativos Que se plantean Yo creo que sí Ha habido momentos Importantes En los que La sociedad Y la participación E incluso Las mismas crisis De los partidos Han logrado Que se haya Un despertar Un despertar Y que haya También reformas Que de alguna manera Sí han contribuido De gran palabra Las condiciones Políticas En el país Yo diría Y citaría en particular La del El ochenta y ocho Es decir La insurgencia De El ingeniero Cárdenas De Porfirio Muñoz Nero Y de otros Personajes Centro del PRI Que llevó A la creación De la corriente Democrática Del Frente Democrático Nacional De la elección Del ochenta y ocho Que evidentemente Provició Que surgiera Y que se consensara Una primera reforma Electoral Es decir Sí evidentemente A lo que quiero llegar Es a esto Sin duda Tú tienes mucha razón Cuando haces Una crítica Y un análisis De las condiciones Globales Que existen E incluso En los estilos De gobernar Que también Ese es otro tema Porque cada Cada presidente Tiene su estilo Cada persona Cada persona Es decir En el PRI Que le sacaron Que le sacaron A don Luis Echeverría Cuando va A Venecia Y va a la plaza De San Marcos Y es un mitin Y entonces Se queda viendo Ahí A Venecia Los canales Los canales Y dice Ante estas inundaciones Formaremos Un fideicomiso Entonces Surrealismo Finalmente Finalmente A lo que quiero llegar Es decir Evidentemente Tú tienes una visión Y es válida Y es correcta Y la has vivido Incluso Has estado De los dos lados Porque has estado En la función pública Con logros Como lo que ya comentamos Evidentemente Porque también Depende mucho De la actitud personal De la honestidad La congruencia Y en ese sentido La tuya No está en discusión Pero sí creo que La realidad A veces choca Con la teoría Y hay estilos Una cosa son Los estilos De gobernar Y otra cosa También son Las condiciones Que privan En torno A ese ámbito Que es Particularmente El electoral Yo sí creo Que ha habido avances La reforma Del 89 Fue importante La creación Primera Del IFE Después la incorporación De consejeros ciudadanos Después Su tránsito Al Instituto Nacional Electoral Incluso Los debates Que se han generado Entre Quienes han dirigido Las instituciones Los órganos autónomos Con el mismo presidente Son debates Saludables Ahora El estilo Es diferente De cómo responden Y es diferente Pero yo sí creo Que ha habido avances Bueno Yo estaba empezando A tratar De contestar La pregunta Tan inteligente De Alfredo Me quedé solamente En la primera parte Que era Lo que a mí me parece Que en este momento Es lo Lo más importante En el debate político Que es la democracia Al interior De los partidos Políticos Lo estamos viendo A qué vinieron Y qué cosas Están planteando Las corcholatas Que están en este momento En campaña Nada más A ver Quién es más La ambiscó Frente al presidente De la república Porque es claro Que el único Encuestado Que va a resolver La encuesta El gran elector El gran elector Como siempre ha sido En este país Será el presidente De la república Por eso me quedé Perdón Perdón Pero yo ahí también Tendría Un punto Un matiz Un matiz Es decir En lo personal Y lo he dicho Y lo voy a Publicamente Porque fue una frase Que se acuñó Desde hace muchos años Las encuestas Son trajes a la medida En eso Evidentemente Siempre hay Hay una realidad Sin embargo Yo creo que En las circunstancias Actuales Habrá que esperar Por una parte Realmente Yo ¿Cómo diría? Yo lo diría así Yo no quiero perder La confianza Poca Que se le tiene A las encuestas No la quiero perder En esta encuesta Que viene No solo En Morena Porque también Entendemos Que la alianza Que está construyendo Que por cierto Hace unos días Sacaban ya De reunirse Las tres secretarias Generales De los partidos Aliados PRB PRI, PAN Ya sacaron Ellos Ellos van con otro Mecanismo Así es Porque dicen Que primero van a Construir la plataforma Están Es un poquito Como la frase De Reyes Heroles Primero el programa Y luego el gobierno Y después el candidato Primero el programa Y después el candidato Eso dijo Reyes Heroles Y un día Que le arman Un rollo En el teatro El roble Y bolas Que sale El candidato Es decir Todo sucede En la política Es parte de lo mismo Pero para lo que voy Es a esto Yo no quisiera Perder La fe La credibilidad La credibilidad Más que fe Bueno ¿Cómo ha quedado claro? ¿Cómo ha quedado claro En mis artículos Más recientes Que no están en el libro Pero si están en las revistas Mujeres Sheik Y Regeneración Pluralidad Yo no tengo La más mínima confianza Que Raúl sí tiene En las encuestas Sean Del gobierno O sean De los partidos De oposición Es Atole Con el den Va a acabar pronto Es choro Mareador Es puro choro Mareador Es puro choro Mareador Bueno Es que esto es Indiscutible Y Y como su servidor A veces lo comenta Y como Se dice ahora ¿No? Dentro de la Dentro de las Nuevas generaciones Pues es la pura neta ¿No? Es el planeta El del planeta El puro choro Mareador Como precisamente Es un libro de Eduardo Vamos a una pausa Muy rápida Volvemos Porque Los siguientes Diez minutos Que quedan De nuestro programa Después de la pausa Vamos a ver Vamos a ver Que van a estar Como todo Chavo chismas Como todo Baja en la mira Puro choro Mareador Puro choro Mareador Y como lo dice Eduardo Vaya La verdad Eduardo Te felicito Porque es muy buen Tito Ah no Indiscutible Lo hayas tomado Eduardo No, yo solo Digo a ser presidente De la república Muchas gracias Señor presidente Bueno ¿Y por qué lo dijo? Porque usted fue Es una idea Cuidado Porque no te cobre Regalía Que no vaya a cobrar Derechos de autores No la tengo acá Pero la voy a buscar Porque Se tomó una foto Con Fernández Noroña Ah sí Hace unos días Sí, ¿no? ¿Qué le dijiste? Bueno Bueno Ahorita 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 Voy a tomar agua De casita Que no me encontró En el mercado Sí Volvemos En un momentito más Porque esto está Excelente Va a ver Y aquí en Oaxaca En la mira Pues mira No decimos Puro choro Mareador Pero lo que usted Ve en ese libro Y lo que platica Eduardo Puro choro Mareador La neta Volvemos En un segundito Va Editorial corporativo De medios de comunicación Somos lo que tú Y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos En nuestras páginas Triple W SmsuperacionTV Punto com Y triple W S.M. Noticias Punto com Editorial corporativo De medios de comunicación Estamos con ustedes nuevamente Aquí en Oaxaca En La Mira Porque mira Fue rapidísimo Tuvimos a nuestro corte Y aquí estamos Y volvemos En estos este 15 minutos Que se escuchan mucho Pero no sabe usted Que para verlo Ni se sienten A lo mejor A veces Llegamos hasta 20 Y a veces hasta 30 más Y a veces Hemos llegado hasta una hora más Pero bueno Estamos ya cerrando Este programa Y De Oaxaca En La Mira Con este Choro Mareador De Eduardo Que en realidad Les recomiendo Les recomiendo Entren usted A Amazon Y por supuesto Que vale la pena Vale la pena Comprar el libro Que usted se ilustre Porque mire Eso es ilustrativo Y además Es A lo mejor A lo mejor me equivoco Eduardo Pero Lo quiero decir Es para abrir Conciencias La verdad Quienes tenemos La oportunidad De vivir por ahí Cerquita De los asuntos De presidencia De la república Ya platicaba yo Con Eduardo Fuera de cámara Muchas cosas Interesantísimas Por las cuales Concido en varias partes Con él Pero bueno Continuamos con esto ¿Y con quién estábamos Raúl? ¿Con el abogado del diablo? ¿O contigo? No, que entre el abogado del diablo Que entre el abogado del diablo Muchas gracias Se agradece Que se vea eso Eduardo Partamos de la realidad Para también Intentar Transformarla Como nos enseñó Marx Lo cierto Es que Es el menos peor De los gobiernos La democracia El menos malo Nos enseñó Churchill Pero Por otro lado También Es muy cierto Que los problemas De la democracia Se resuelven Con más democracia El grave problema Que estamos enfrentando En México Es precisamente Es una frase De Daniel Somar Así es Efectivamente En cuyo seminario Tuve la oportunidad De estar presente Gracias a tu amable invitación Hace 20 años 22 El grave riesgo Es la intolerancia Estamos viviendo En México El grave riesgo Son los intereses En juego Políticos Económicos Porque en esto Nadie juega De a gratis ¿Qué hacemos? Nuevamente Como ciudadano Me ocupa Y preocupa ¿Qué hacemos? Me anima El despertar Ciudadano Me he atrevido A llamarle La primavera mexicana A semejanza De la primavera árabe Pero ya vimos Cómo terminó La primavera árabe No quiero eso Para México Por la primavera oaxaqueña Exacto Entonces Entre esos dos Todavía no termina No, no Pero ya seis meses Ya los primeros seis meses Te permite Ir evaluando ¿Cómo va a terminar? Así es Entonces Ilústranos Danos luces Mira Alfredo Yo trataría Yo quisiera Continuar con la respuesta A tu De acuerdo A tu pregunta inicial Ahí están los académicos Porque está vinculada Porque está vinculada Con esta nueva pregunta Que tú amablemente Formulas La cuestión es resolver Los grandes problemas Nacionales Que tiene el país Crecimiento económico Desigualdad social Nuestro vecino del norte Nuestra inserción En la economía global Esos son los grandes problemas Y no hay Por lo menos No ha habido En este gobierno En este gobierno Que se dice De la cuarta transformación No ha habido Una propuesta Estratégica Que aproveche Ese apoyo popular Inmenso Que tuvo el presidente De la república El bono democrático El bono democrático De 30 millones De votos Que tuvo El presidente Y que ha Dilapidado Terriblemente Terriblemente Y que ahora Trata de recuperar Lo que pueda recuperar Para que su corcholata Favorita Que Desde mi perspectiva Es la señora Jefa de gobierno De la ciudad de México Su delfina Su delfina Además Me gusta mucho Lo de delfina Porque mi abuela Paterna Se llamaba Delfina Y porque además La escuela Donde yo estudié De la Universidad de París El plantel De la Universidad de París Donde yo estudié Es París Dauphin París Delfina París 9 Delfina Llevé clases también En Sorbona Y en Panteón Sorbona Pero El mayor número de cursos Los llevé En París Delfina Entonces La Delfina Del presidente De la república Que está Igual que todos los demás Solamente tratando De quedar bien Como ya dijimos Con el único Que Que va a decidir El resultado De la encuesta No hay ninguna Propuesta De solución A los grandes Problemas nacionales Lo único que hay Es un aplauso Permanente A todo lo que Ha hecho Según ellos El presidente De la república Y a asegurar Que cualquiera De ellos Va a continuar Con la cuarta Transformación De tal forma A que nadie Diga que cosa Es la cuarta Transformación Y nadie Pueda explicar Qué problemas Se resuelven Con la cuarta Transformación En puro Choro Mareador En varios artículos Señalo Reiteradamente Que al fin de cuentas La cuarta Transformación De lo único Que se trata Es de una Nueva Alternancia Alternancia Partidista Y que esta alternancia Política Partidista Solamente Tiene dos Posibilidades O que Permita una Continuidad De la nueva Élite gobernante Es decir Que la coalición Partidista Que actualmente Nos gobierna Permanezca En el poder O que haya Una nueva Alternancia Y creo Ya lo inicio Inicio del análisis De estas propuestas De nueva Alternancia De Los partidos Opositores Que ya queda Muy claro Que van a ir Con varios Candidatos Por lo menos Un candidato De Unidos Por México De PRI, PAM PRD Y otro Candidato De Movimiento Ciudadano De tal forma Que esto Va a dividir El voto Opositor En beneficio De La coalición Oficialista De Morena Morena Partido del Trabajo Y Partido Verde Ecologista De México Y bueno Como hace rato Me empezaban Ustedes A bromear Y yo Continúo la broma Y la Y la festejo Porque ese fue El propósito De haberle pedido Al precandidato O a la corcholata Fernández Noroña Que me permitía Tomar una foto Con él Hace dos o tres días Que casualmente Coincidimos En el puesto De Doña Casilda Flores Una oaxaqueña De tradición Que todos Recordamos Con cariño Pero además Con un grato Sabor de boca Ahora Que sus nietos Y sus nietas Son los que Los que atienden El puesto Además de su hijita Que también Ya falleció Entonces Pues yo siempre Que vengo a Oaxaca Me voy A mi horchata Y luego me voy A las nieves De la soledad Pero esta vez Estaba yo En la horchata Estaba ahí Fernández Noroña Y la verdad Es que Yo no simpatizo Con él En lo más mínimo Entonces Pero la señora Pero la señora Que estaba Tomando agua Tomando agua De horchata Junto de mí Empezó a hablar Muy bien De él Yo hubiera querido Gritar alguna cosa En contra de él Pero dije La señora Que está aquí Junto de mí Y entonces Dije Si hablo algo En contra de él La primera Que va a salir A defenderlo Va a ser La señora Que está aquí Junto Y además Pues miren Yo no tengo El ingenio La chispa Que tiene Por ejemplo Mi esposa Y mis cuñados Que son muy ingeniosos Para hacer chistes Pero yo no lo tengo Y entonces No pude No pude decir Pensar En alguna cosa ingeniosa No eres perverso Te falta Calle Me faltó el ingenio Me faltó el ingenio Lo reconozco Entonces dije Pues mejor Lo que voy a hacer Es Todos mis amigos Con quienes comparto Informaciones Vía chat Saben que yo No soy partidario De la 4T Y yo soy un Crítico Analítico Académico De la 4T Entonces dije Pues mejor Me voy a tomar Una foto Con el señor Fernández Noroña Entonces Preparé mi teléfono Había gente Que además En muy buen plan Le estaban pidiendo Tomar fotos Es más Yo vi a un señor Que le estaba Dando las gracias A Fernández Noroña Por haber venido Por haber venido A Oaxaca Y se equivocó además Porque Habló de Puebla Y efectivamente Después se equivocó Y dijo Que estaba en Puebla No estaba en Oaxaca Y Entonces cuando me di cuenta Que además El Ibatus Con el equipo De trabajo Que lo apoye Que ahora Estaban tomando fotos Y demás La verdad es que No tiene ningún caso Que yo Que yo diga algo Además Hubiera estado Fuera del lugar Fuera del lugar Fuera del lugar A Señor Fernández Noroña Porque yo no coincida Con él Entonces Simplemente Me acerqué Y le dije Que si por favor Me permitía Tomarme una foto Con él Y que Le dije Es para mis amigos Le digo Porque no lo van a creer Yo soy totalmente Anti 4T Entonces Se rió Me escuchó Se sonrió La foto Que ahorita A lo mejor Van a poder ver Nuestros amigos Televidentes Es en el momento Que yo le estoy diciendo Yo soy anti 4T Él Lo tomó De buen humor Nos tomamos la foto Y yo regresé Acto seguido A tomarme todavía Otros dos Vasos de agua De horchata Con tuna Que es la que a mí me gusta Excelente Yo diría esto De todo lo que estás comentando Eduardo Primero Creo que Hay un contexto global Sobre las cosas que han dicho Tengo varias observaciones Primero Vivimos en un régimen Presidencial Eso no hay que olvidar Constitucionalmente Constitucional Y ya si lo quieres poner Un poco peyorativo Presidencialista Pero ese es un hecho real Es decir Si este fuera un régimen Parlamentario Se dio tratos Pudieran ser Las cosas diferentes Por ejemplo Lo que ha pasado En Londres En el Reino Unido Por decir algo ¿No? Y donde Realmente El primer ministro Surge De un consenso Incluso entre partidos Y finalmente También Los mismos Pueden retirar Como sucedió Con la señora Thatcher En su momento No, no Y con lo más reciente Que sucedió Que duró 15 días Pero ese es un punto Que creo Que a lo mejor Vale la pena Que Bueno Yo no soy nadie Para sugerirte Pero Creo que ese tema Del régimen Que vivimos Valdría la pena Que lo analizaras Porque de ahí Se derivan Varias de esas circunstancias Que tú estás criticando Y que tú analizas Y que tú planteas Porque en un régimen Presidencial Pues evidentemente Lo dice el nombre Y lo dice el sistema A ver Y en ese sentido Hay responsabilidades Compartidas Porque por ejemplo En la primera transición Que hubo Alternancia Porque no es una transición Yo diría que En México Hasta la fecha No se ha consolidado Una transición En eso coincido También contigo En la primera transición Yo recuerdo Que a Porfirio A Porfirio Muñoz Ledo Le encargaron Cuando él toma la decisión De apoyar a Vicente Fox De declinar a su favor De declinar a su favor Y después ya El presidente electo Le encarga a Porfirio Que haga un estudio Sobre la reforma De la reforma del Estado Claro Y en esa reforma Porfirio precisamente No sé si Esto has tenido oportunidad De conocer Todos los planteamientos Que hizo En esa reforma Se planteaba precisamente Transitar A un régimen Sineparlamentario ¿Y qué sucedió? Pues simplemente Fox le dijo Porfirio ¿Te vas a Europa? De embajador A Bruselas Porque el régimen presidencial Es así Entonces Autoritario No hay Perdón que lo diga así Pero Pensar que la figura presidencial Es el referente Toral De lo que pueda ser La transición En México Creo que No es Es una equivocación Esa La noche que ganó Fox Se fue Al ángel Al ángel Independencia Ahí hubo un gran mítin Y Ya Porfirio Era destinado por él Y fue al mítin Porfirio Y cuando estaban En el mítin El La gente Estaba hablando Fox En ese estilo ¿No? Sí Populachero Al final Pues Fox Perdón No decía Y no decía nada ¿No? Pero ambos estaban En el tema Y entonces La gente empezó a decir Porfirio Porfirio Y Fox ¿Puedo usar una palabra De indebidación? Sí, claro Se encabronó Claro Y entonces ¿Qué hizo? Casi La aventó Casi Cortó su Discurso Y dijo Gracias Gracias Por estar acá Porfirio Te llaman Y casi La aventó Porfirio Que lo agarró Además Bueno Fíjate En el peso Específico Del Sistema Porfirio Siempre ha sido Un hombre Combativo O chapa Esa noche Yo sentí Como que Se Y sí Se aventó Un discurso Corto Corto Y yo no diría Que A tono Con la realidad Que se estaba viviendo Sino simplemente Ponderó el triunfo Y se bajó Y me acuerdo Nos fuimos A echar un café Al Sambor Del ancho Y que ya Lo quitaron Porfirio Y platicar Y entonces Se comentó El tema Que ya Venía De la reforma Y yo le dije Porque ¿Sabes qué? No va a prosperar No va a prosperar No va a prosperar No vas a estar En el gabinete Donde te dijeron Que ibas a estar Así es Y le digo Y además Platicaba Y dije Porque Con tus mismas palabras Un día Tú nos platicaste Cuando le preguntaste Ya años después A López Partillo ¿Por qué no habías Sido secretario general De la ONU Cuando tenías Todos los avales Del consejo De seguridad Tenías el aval De Rusia Hasta de los Americanos De los 77 Alineados De los latinos Etcétera Y finalmente En esa época O siempre Creo que no sé Si se ha sido El mismo procedimiento Para que Alguien Aspire a ser Secretario general De la ONU Lo tiene que proponer Su gobierno Claro Y cuando ya Todo estaba Consensado Para que fuera Porfirio Llegó el secretario De relaciones Exteriores De México Creo que era Santiago Roel Y le Y dijeron ¿Usted tiene México Tiene algún Candidato? No tiene ¿No pasó? Claro Años después Porfirio En una reunión Con López Porfirio Y a López Porfirio El presidente De otras condiciones Dijo Que el presidente Te oiga ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no Fise secretar La ONU? Y López Porfirio Le dio Una respuesta Maravillosa Pragmática Pragmática Dijo Porfirio Es que en el sistema Político Mexicano No caben Dos papas Esa noche Se lo dijo No vas a estar En el gabinete Claro Entonces Eduardo La realidad Es un hermano Es decir Perdón Ahí estoy No termino Entonces Yo creo que Tiene que ver Mucho con el sistema Político Y creo que Debería Centrarle También al análisis Porque finalmente No es un tema Ni de encuestas Ni de concholatas Ni de decisiones Ni de dedazos Así opera El sistema Y en ese Perdón Dino Políticas Públicas Que han beneficiado A sectores Importantes De la población Ahí la veo Tamizo ¿No? Entre las dos Posturas Y Optimista Como soy Le apuesto A los equilibrios Y al Control De poderes De ahí La importancia De que se respete La división De poderes Y hoy Estamos viendo En la propia Realidad Como El poder Judicial De la federación Ha logrado Equilibrar Y frenar A diferencia Del legislativo Que está Totalmente Entregado Al presidente Eso es saludable Porque la diversidad Enriquece Exacto Y está establecido Constitucionalmente La división De poderes Como contrapeso ¿Qué Nos hace falta? Desde mi Punto de vista Cultura Jurídica Cultura De la legalidad Construcción De ciudadanía Organización Y participación Como se está Logrando hacer Ahora Con este Resurgir De la participación Ciudadana Por eso Soy optimista Y no es Nada personal Ni son Fobias Sino Es El entender Que México Y los mexicanos Somos más Grandes Que un partido Político Por mayoritario O hegemónico Que lo sea Como lo fue el PRI En su momento Y lo es Ahora Morena Entonces Somos más Los mexicanos Bueno Estamos hablando De 128 millones Pero de 30 millones Pues Somos cuatro veces más ¿No? Entonces Eso Es importante Reflexionarlo Desde el punto De vista Académico Yo coincido contigo En el aspecto Central De tu exposición De este momento Que es La importancia De la cultura Política Democrática Pero además No solamente De la población En general Sino De las élites Que nos gobiernan Porque nuestras Propias élites Gobernantes No tienen Esa cultura Política Lo que está haciendo Elito Moreno Por ejemplo El PRI Es del SLAB Pero no solo Él Por eso Es como ejemplo Y podríamos Otra cosa ¿Qué tanto La propuesta De gobierno De coalición Que se supone Es la oferta Política electoral De los partidos De oposición ¿Qué tanto Coinciden Y están verdaderamente Comprometidos Todos los 14 O 16 O 20 Precandidatos De Aspirantes Aspirantes Están realmente Comprometidos Con un esquema De gobierno De coalición Que en efecto Es un cambio De régimen Político Porque Vayamos a eso Parte de la reforma De estado Vayamos a eso Pero antes yo quisiera Un paréntesis Para decir que Me alegra mucho Constatar Porque él No lo sabe Raúl Pero me alegra Mucho constatar Que al menos En esta sesión Coincidimos En un punto Que me parece Muy interesante Que es Nuestra Común Admiración Hacia un Político Excepcional En el tiempo Presente En México Y que es Uno De los que Han impulsado La transición Política Democrática En nuestro país Y que sin duda Es Porfirio Muñoz No solamente Es un Político Profesional Con una visión De largo plazo Con una visión De estado Sino que además Que es algo Que yo le admiro Mucho A él Creo Que es El mejor Orador Parlamentario Que yo he escuchado Un tribuno Parlamentario Y he trabajado En cámaras Están mis libros Sobre el tema Sobre técnica Legislativa Sobre derecho Parlamentario Que son otras De las cosas Sobre las que He escrito Y sin duda Me parece Que un Legislador Un tribuno Parlamentario Admirable Es Porfirio Muñoz León 2 Que bueno Que por lo menos Un punto De coincidencia Si podemos Tener Claramente Bueno Tenemos otro El mismo origen Pero Hay otra Cuestión Que Para responder Las intervenciones De los dos En el libro Puro Choro Mareador Que tienen ustedes Aquí Y que espero Les interese Comprarlo Vía internet En Amazon Quienes nos están Escuchando Hay Un artículo Hay un Pasaje Sobre José Inés Dávila ¿Por qué Es interesante Ese capítulo Sobre José Inés Dávila? Seguramente Muchos Oaxaqueños Que nos están Siguiendo En este momento No saben Quien fue José Inés Dávila Pues José Inés Dávila Fue Gobernador De Oaxaca Y José Inés Dávila Tiene el gran mérito De que Cuando Existe la posibilidad De un gobierno Parlamentario En México Y ese gobierno Parlamentario Era la Convención De Aguascalientes Convocada Por Don Benustiano Carranza El primero Que no cumple Los acuerdos De la Convención De Aguascalientes Es el primer jefe Del ejército Constitucionalista Que la había convocado Don Benustiano Carranza Y entonces Cuando Viene De nuevo La lucha Militar Entre las Facciones Triunfantes En contra Del golpe De estado Militar De Victoriano Huerta Lo que hace El gobernador José Inés Dávila Por acuerdo Con el Congreso Del estado De Oaxaca Es Que reasume Su soberanía El estado De Oaxaca Hasta que Se pongan De acuerdo Los estados Del norte Que se estaban Peleando Para que Esa violencia Militar No afectara A la población De Oaxaca Y entonces ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede Es que Don Benustiano Muy al estilo López Obrador Dice O estás conmigo O estás contra mí Así es de que No puedes estar En medio Y entonces ¿Qué cosa es lo que sucede? Que viene Y los carrancistas Toman militarmente La ciudad de Oaxaca Y entonces José Inés Dávila Lleva a la capital Del estado A Tlaxiaco El París Chiquito Es más Si ustedes Cualquiera Oaxaqueño Que desee un día Ir a pasear Y a comer sabroso Al mercado De Tlaxiaco Y a visitar Lugares espléndidos En Tlaxiaco Y con un clima Templado Ahorita que Este Que está haciendo Tanto calor Pues lo van a disfrutar Mucho Y van a ver Incluso lugares Donde se recuerda Hay comercios Que se llaman Tal o cual comercio El París Chiquito Porque Recuerden Que La ruta comercial De todas las mercaderías Que venían Del puerto de Veracruz Y que venían de Europa Que desembarcaban En Veracruz La ruta comercial Pasaba por Tlaxiaco Y entonces La gente De dinero De Tlaxiaco Pero los ricos De Tlaxiaco Se vestían Con la ropa Que llegaban Entonces Si van ustedes Hay un hotel Que está en el centro En el centro De la ciudad De Tlaxiaco Y Y ahí están Los cuadros Donde está La gente Vestida La pausana Parisina Que para mí Es muy familiar Porque yo viví Cuatro años En París Gracias a mi beca De Conacyt Y entonces Nada más que no era París Lo que estaba yo viendo Estaba yo viendo Cuadros de la ciudad De Tlaxiaco Entonces ¿Qué es lo que sucede? Que ese intento De gobierno Parlamentario Se rompe Rápidamente Y esa posibilidad De gobierno Parlamentario Vuelve A retomarse En este momento Justo en este momento Político Del país Cuando los partidos De oposición O un grupo De los partidos De oposición Plantea El gobierno De coalición Como un auténtico Cambio De régimen Político Habrá que esperar Habrá que esperar Habrá que esperar Primero Si logran ellos Ponerse de acuerdo Que lo veo difícil Ponerse de acuerdo Para su candidato Seamos optimistas Y si logran Ganar Pero además ¿Qué tanto Le interesa A la población Al electorado Al electorado Mexicano ¿Qué tanto Le interesa Un cambio De régimen Político Por la vía De un gobierno De coalición? Con lo que Tú acabas De decir Que lo que Estamos totalmente De acuerdo Ante la falta De una cultura Política Democrática Simplemente El electorado Mexicano No entiende La envergadura Del problema Pero ¿Cómo lo pueden Entender Con mayor Con mayor Facilidad Y de manera Coloquial? Pues lean Puro choro Mareador México En los tiempos De la 4T Y entre otros Artículos Lean el de José Inés Dávila Y además Los oaxaqueños Orgullosamente Reasumimos Nuestra soberanía En ese momento Y ahora mismo Reasumamos Nuestra soberanía Pensando Con absoluta Libertad A favor De un cambio De resumen Político Con un gobierno De coalición Quien lo pueda hacer Que nada es para cerrar Lo tendrán que hacer Los propios Partidos De la coalición Gobernante En este momento Si se ponen Abusados Y le levantan El precio De su coalición Al partido Morena Así es Yo les digo En este momento A los dirigentes Del partido Verde Ecologista De México Y del partido Del trabajo Negocien A ganar Con un gobierno De coalición Si ustedes En la coalición De Juntos Hagamos historia No recuerdo Cómo se llama La coalición Que encabeza Morena Le propician Le propician El triunfo Al senador Dante Delgado Que va a hacer El juego A Morena Con un candidato Propio Hagan un gobierno De coalición Hombre No Están ustedes Como estaban Nuestros antepasados Cambiando oro Por piedritas De mil Por espejitos Por espejitos No la muelan Ahora sí Lean Senador Dante Del Gallo Dirigente del partido Verde Dirigente del partido Del trabajo Lean puro Choro mareador Ahí está Ahí está la invitación Cómprenlo por internet Definitivamente Y regularmente Oaxaca en la mira Mira Cerramos con un mensaje De nuestro invitado No Ya no hubo necesidad De ese mensaje Se adelantó Se los acaba de dar Explícitamente Se los acaba de dar Así es de que Bueno Estos Como lo decimos Estos 15 minutos No A veces se van 20 Y a veces se va mal En media hora En media hora Y es que es interesante Así es Oaxaca en la mira Y mira Pues ya nos tenemos Que ir Porque Como su servidor Siempre lo comenta El mayor enemigo Que seguiríamos teniendo En la era digital Es esto El tiempo Así es de que Nos estamos viendo Nos estamos escuchando En la próxima ocasión De Oaxaca en la mira Le agradezco Como todos Como todos los lunes Su presencia A mi querido Hermano y maestro Raúl Castilla Raúl Gracias Qué gusto estar acá Y además Con don Eduardo Con don Eduardo Por supuesto Y por supuesto A mí A mi querido Hermano Y maestro En el periodismo Alfredo Hermano Muchas gracias Y pues Agradecerle Al doctor Eduardo De Jesús Castellanos Hernández Que nos ilustre Con puro choro Mareador Gracias Gracias Cornelio Gracias Raúl Gracias Gracias a ustedes Que nos siguen Y ojalá Que compren puro choro Mareador Y cierro con esto Porque va por ahí Lo que ustedes Escucharon en este Oaxaca en la mira Mira No fue puro choro No fue puro choro Mareador Fue La pura neta Del planeta Eso es todo Gracias Indiscutiblemente Nos estamos bien Nos estamos escuchando En la próxima ocasión Seguimos en estas Tres plataformas Regeneración Pluralidad .com.mx Mujeres.com Y Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Con SMS Noticias Y Radio Superación SMS Superación Televisión Hasta Hasta la próxima Editorial Corporativo De Medios de Comunicación Presentó